Red Bull Tres Mundos, lo ancestral, lo clásico y lo urbano, crearán una sola voz este 27 de septiembre en la temporada de reapertura del Teatro Colón. Red Bull Tres Mundos unirá a Crew Peligrosos, 10 break dancers en escena, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y más de 8 músicos tradicionales, bajo los arreglos musicales de Juancho Valencia, en un camino espiritual que recorrerá nuestras raíces reinterpretadas por el hip hop. Compra ya tus boletas en los puntos de venta de Tu Boleta. Red Bull Tres Mundos